Nosotros, la nación mapuche, vamos a darle una lección de historia y vamos a cambiar esta historia de opresión que durante 130 años nos ha mantenido en la marginación Si vienen a reprimir, por ahí muestran las fotos que ellos quieren o las partes que ellos quieren en un video El territorio es algo importante para nosotros por eso porque donde uno nace también tiene que morir Eso es para el mapuche, es una ley Que no es solo una comunidad la que se levanta, es una nación la que se está levantando Las acciones de resistencia, principalmente las acciones de sabotaje Tenemos que poner la reivindicación de libertad a todos los presos políticos mapuche Si Facundo es extraditado, va a ir a nuestro territorio A los huachafes que arriesgan su vida todos los días Y no importa que los baleen, no importa que los gaseen, siguen combatiendo por la libertad Somos combatientes ancestrales de la libertad pupeña y polamien Pero el mapuche nunca muere Si uno cae, 10 se levantan Y no importa que los gaseen, siguen combatiendo por la libertad pupeña y polamien Y no importa que los gaseen, siguen combatiendo por la libertad pupeña y polamien Y no importa que los gaseen, siguen combatiendo por la libertad pupeña y polamien